Hola amigos de figuras, mucho pedazo de figura que os traigo. Esta yo personalmente sí que le tenía muchas ganas. Ichiban Kuji Masterwise. Masterwise supuestamente tienen que ser más grandes que una línea normal. En esta ocasión os traigo Bills. Me gusta mucho este personaje, Dragon Ball Super. A mí personalmente me gustan muchos fans de Dragon Ball no, pero yo sí, a mí me gusta. Vale, esto viene de Lotería Kuji. Ya sabéis que en el canal tenéis cuando abrí toda Lotería Kuji. Personalmente no me gusta nada Ichiban Kuji por una razón, porque es Lotería. Hay que dejar a los fans, a los pelotonistas, comprar lo que ellos quieren. No una Lotería Cutre, para mi cara, porque no sé si son 15 euros un boleto, te puedo tocar una cosa que es una caca, una caca de vaca. O puedes tener suerte y tocarte una figura, pero eso es en el menor de los casos. Sí que está bien las toallas, por ejemplo, el merchandising extra a mí me gusta mucho, pero quiero comprarlo yo. Las toallas yo tengo, a mí me gustan, ese merchandising me gusta, el gaveros, esas tonterías. Sí, para hacer un regalo a alguien, está genial. Figuras, merchandising, bienes, vale, para completar un pedido. Pero el tipo este de la Lotería, por favor, de ahora. Pero esto es una opinión personal, evidentemente. Bueno, os enseño la caja, es rectangular, pero la caja dura, vale, se ve calidad aquí, ok, le voy dando vueltas para que veáis, realmente es que tampoco es muy interesante, es el primero F, y abajo, nada. Vale, le voy a dar un cortecito arriba, son tres, aunque tiene una especie de, no sé cómo sea, para abrirlo aquí arriba. Vale, esto es un poquito más complicado. Vale, hago un pequeño inciso, también veis que no tiene el sello dobro, porque es distribución europea, no lo puede llevar. Vale, aquí se lo llevo un código numérico arriba, lo abro, con cartón doble, duro, no, cartón doble, pero blando, como si tuviera humedad, veis, medio vacía. A ver, no se saca muy bien, así que, tengo que sacarle el duro. Mira, voy a dejarlo por aquí, va. El duro. A ver, pero no se pueden cortar aquí. Aquí, kisi kisi. Lo saco de su tumba, esto lo tiro. ¡Guau! No me lo esperaba, es más grande de lo que pensaba. Bien, 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 bien. Bien, pues no sé, amigos, cuánto valdrá es, claro, el poner precio a estas figuras es muy complicado. Sabemos cuánto cuesta la lotería total, pero claro, el precio por figura, realmente, cuál es, quién pone, en qué te basas. Así que, para que son figuras exclusivas, muy poca gente las puede tener. Pero, por otro lado, también hay muchas réplicas que dicen que vale la pena, a mí no me gusta. No me gustan nada las figuras falsas, pero nada, nada, nada. Vale, voy a ensambrarlo. Madre mía, guau, guau, guau. A ver, pequeño, a ver, veo que tiene como algo encima del ojo, pero bueno, nada apreciable. A ver, a primera vista no hay muchos errores de pintura. Los bordes de, lo que sé, como una especie de anillo o brazareche, pues sí, se sale un poquito la pintura, que para lo que vale ya se lo podrían curar también. Ya les vale, eso, yo también te digo eso, eh. Pero bueno, voy a poner la cola. Bien. Guau, está ultra guapa, boleras, está ultra guapa. Pues bueno, lo que os decía, no sé cuánto puede valer esta figura individual, pero los 100 largos, sí. ¿Los pagaría? Sí. Sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? Pues porque es una figura que es exclusiva. ¿Cómo se pone esto? Maldita sea. Siempre tenía que poner algunas instrucciones. ¿Cómo se pone la maldita peana esta? ¡Ponte aquí! Bueno, le he puesto a la fuerza, pero no sé si irá. Ya cuando apague el vídeo, lo comprobé. Pues amigos, está súper guapa. Realmente está muy bien, me gusta mucho esta figura. Vale, he hecho muy bien, hay que dármela. Veigo, hasta la frente son 24 centímetros, hasta las orejas, 27 centímetros, 27 hasta las orejas. Aquí hay un problemita porque este es un personaje pequeño. Entonces, si los hacen a escala, los demás nos tendrán que hacer una cosa algo así, por lo menos. Me encantaría que salieran los ángeles, sobre todo el ángel mixto. Pero así, sin hacer nada, una postura así con la batuca esa, ¿cómo se llama? Guau, buen detalle. Me encantan ellos, me encantan. Si la queréis comprar, tienes que ser, te tienes que tener en cuenta que, independientemente que tengamos o no, el dinero va y viene, realmente. Lo más doloroso es el primer pago, y eso lo compiendo completamente. Pero después, con la vida sigue, tú sí que irás igual, si irás trabajando, lo que sea, tendrás la figura que verás cada día y dirás, guau, buena cosa. Pasan muchas figuras. Me ha pasado a mí también. De hecho, en otros vídeos que tengo aquí, he dicho que algunas figuras son caras, que no las compraría, pero después de ver las expuestas, durante el tiempo, digo, guau, lo he hecho. He hecho bien, pues se acumuló. Mira, saco para aquí, está súper guau, me encanta. Además es pesada. Creo entender que Ichiban Kuchi ha aumentado un poquitín la calidad, después de las millones de críticas que ha nacido. Vale, amigos, ya está. No soy más pesado. Os voy a enseñar con 360 quitas con fotos, para que la veis más, si tenéis alguna duda, invertirnos, porque de estos personajes hay pocos. Muy buenos, amigos, muy buenos. ¡Gracias! ¡Gracias!